Buenos días, mi nombre es Jessica y os deseo la bienvenida en el canal de Alegría Real Estate. Hoy vamos a visitar un magnífico apartamento de dos dormitorios con piscina y garaje que se encuentra en esta urbanización privada. ¡Vamos a verlo! Lo primero que nos encontramos en esta vivienda es este recibidor. Desde el recibidor a mi izquierda pasamos a esta cocina semiabierta. La cocina está vendida amueblada con electrodoméstico, también la cocina tiene una ventana. Pasamos al salón comedor que está vendido totalmente amueblado. Han incorporado el balcón a este espacio, lo que hace que es bastante más amplio y mucho más luminoso. Y ahora vamos a ver el primer dormitorio. Detrás mía nos encontramos con el primer dormitorio. El dormitorio está vendido amueblado. Nos encontramos dos camas, una mesita de noche y una cómoda. A mi izquierda os encontráis con el cuarto de baño. Este baño viene con placa de ducha y está totalmente amueblado. Pasamos al segundo y último dormitorio. En este dormitorio nos encontramos con un ropero empotrado bastante amplio, dos camas y una cómoda. El dormitorio es totalmente exterior, lo que hace que da mucha luz. La vivienda que acabamos de visitar se encuentra a menos de 400 metros de esta maravillosa playa de la Seción. Os recuerdo, es un piso de dos dormitorios con una magnífica piscina y un garaje. El precio de este piso es de 82.000 euros. Espero que te haya gustado este vídeo. Déjame tus comentarios. Like esta página. Mi nombre es Jessica. Alegría. Construimos vuestros sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!